Netflix pone sus series casi como un panadero las barras de pan. Toma, tenemos todo esto esta semana. Entre las de la semana pasada hay una que destaca, o al menos destaca a mi juicio, que soy al fin y al cabo el que habla aquí. Afterlife es la última comedia británica de Ricky Gervais, un actor y cómico verdaderamente salvaje. Pasó a la fama global con su monólogo y con su speech y con todo lo que hizo en Los Lobos de Oro hace ya unos cuantos añitos. Pero realmente toda su labor, desde la serie británica The Office, no confundir con el remake americano de Steve Carell, The Office, la original, y otro montón de series y películas, incluso películas americanas, yo creo que nos presentan a un tío realmente a contracorriente y dispuesto a poner la marca de los límites del humor y a ponerla bastante alta. Es decir, todo su corpus narrativo se basa en eso, en burlarse y en hacer humor de cosas incómodas. ¿Por qué lo hace? ¿Por tocar las narices? Un poco sí, pero como él mismo dice en su monólogo Humanity, que también está impuesto en Netflix y que deberíais ver una vez que acabéis Afterlife, en realidad se trata de otra cosa distinta, se trata de hablar de aquello que nos incomoda, de aquello que nos alerta, de aquello que nos da miedo, de aquello que va a pasarnos de una manera u otra, en este caso la muerte. En Afterlife él interpreta a un viudo, un viudo relativamente joven, porque Ricky Gervais tampoco es precisamente un Adonis, y que afronta la muerte de su mujer de la peor manera posible, con una depresión brutal, un intento de suicidio que no vemos en la serie, y sobre todo con una dosis de misantropía tan absolutamente salvaje que conduce a gags hilarantes, gags sobre todo verbales, en donde caben burlas al cáncer, a la muerte, al cartero, a la pedofilia, a los niños feos, a los niños guapos, a los menús infantiles de los restaurantes, a los señores gordos, a los señores flacos, todo, todo molesta a este hombre, de modo que si uno conecta con esta forma de humor, y yo evidentemente lo hago, porque la serie os adelanto que me ha gustado mucho, pues va a tener cuatro o cinco capítulos absolutamente divertidos, una montaña rusa, incómoda, y a la vez emotiva, porque no deja de estar hablando de un señor traumatizado por la muerte de su esposa, y yo creo que estos sentimientos, Ricky Gervais es un hombre con realmente corazón y los sabe poner en pantalla. ¿Cuál es el defecto de Afterlife como serie? Bueno, hay una cosa antes de nada que sí que me gusta, es que son seis episodios de 20 minutos, con lo cual puedes consumir esta serie rápido, pero no habría tenido sentido, hacerla más larga no habría tenido sentido. Lo que no me gusta, sin embargo, es algo que ya pasaba con algunas películas de Ricky Gervais, sobre todo y en particular con las americanas, Ghost Town, increíble pero falso, y es que todo esto es un esquema a lo Frank Capra, en donde el protagonista al final aprende una lección, o donde los buenos sentimientos al final acaban saliendo a la luz. La manera de hacerlo es brusca, del quinto capítulo al sexto, en virtud de un midpoint bastante importante y relevante, pero que no deja de ser eso, un clip argumental dentro del guión que es bastante evidente y que da lugar al cambio. Es muy rápido, es decir, esto no surge de una manera progresiva, sino que opera de una manera brusca. Yo creo que es porque este hombre, en realidad, no es así, es un buen hombre que está deseando cambiar y estaba deseando buscar una excusa para hacerlo. De modo que, como yo pienso así, al final incluso los defectos de Afterlife me dan soberanamente igual. Os la recomiendo encarecidamente, como también os recomiendo, si sois un poco fans de los verdaderos monólogos, no los que hacemos aquí en el Club de la Comedia, que busquéis en Netflix también ese monólogo. Humanity, hora y 20, de montaña rusa humorística y absolutamente salvaje. Ahí queda la recomendación de la semana.